Hola, ¿cómo están? Yo soy Fátima Y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy vamos a hacer un tratamiento con Edwin Eh... ya lo han visto aquí Y vamos a hacerle un tratamiento a mi pelo Para reestructurarlo de todo el daño causado Ya sea por la contaminación O todas estas herramientas de calor Que le metemos como la secadora, la plancha, la tenaza diario También para la alberca cuando te metes el cloro le hace mucho daño O ahorita que yo he estado viajando mucho También el mar y la playa pues lo reseca Y lo más importante también para todos esos procesos químicos Como tintes, decoloraciones y todo eso Pues los maltrata muchísimo y reseca mucho Yo ahorita que no estoy tan acostumbrada a hacerme Y ahorita traigo pues sí lo he notado mucho Y por eso decidí hacerme este tratamiento Que lo que hace es obviamente hidratar el cabello Dejarlo súper suave y súper brilloso Entonces van a ver cómo queda también el proceso En mis redes se los voy a ir enseñando Entonces vamos a ver cómo se hace Y al final Edwin a todos los que están viendo este video Les tiene una sorpresa Pues listo, ya quedó Como ven usan la plancha para que quede bien el tratamiento Y por eso se ve tan lacio Pero obviamente cuando me lo lave queda ya como es mi cabello normal No se espanten, esto no alacia La verdad es que desde ahorita ya lo siento súper suavecito En mis redes les voy a ir platicando cómo me fue los días posteriores Así que síganme en mis redes Y la sorpresa que les tiene Edwin Es que si se hacen los tres tratamientos al año Él les regala uno Y en cada tratamiento les va a hacer el corte gratis Está increíble Así que escríbanle Aquí les dejo su whatsapp Y también las redes Para que le escriban La verdad es que no vayan a creer que es carísimo No, es carísimo en salones Pero con Edwin no Y además está padrísimo Porque va a tu casa y te lo hace en la comodidad de tu hogar Así que vale muchísimo la pena Escríbanle y pregunten Y la verdad es que es muy muy bueno Y lo más importante es que les voy a dar Tips que me ha dado Edwin Para cuidar y mantener este tratamiento Si no te hiciste tratamiento no importa Porque te sirve muchísimo para cuidar tu cabello El primero es que te laves el pelo un día sí y un día no Esto es porque obviamente si entre más te lo laves Más se te cae Y también es muy buena la grasita que suelta el cuero cabelludo Entonces es bueno dejar que se quede esa grasita Yo lo que hago es que no me lo lavo Cuando no me pongo absolutamente nada Ni spray, ni me lo peino, ni nada Sino por eso en mis redes me ven Que me gusta mucho dejarme pues mi cabello como es Entonces si un día me peine Pues sí me lo lavo al día siguiente Pero si no intento no ponerme spray, ni gel, ni absolutamente nada Para que se quede mi cabello natural Y así puedo no lavármelo diario Y a veces hasta dos días Casi nunca hago eso Pero es la recomendación de Edwin Que si puedes un día sí y dos no Yo la verdad sí hago un día sí y uno no Un día sí y uno no No he logrado también por los peinados y todo Más de un día no lavármelo Pero es bueno si tú lo sientes limpio Y puedes durar dos días con tu cabello natural Pues es bueno Que sepan que es muy bueno El segundo tip es que cuando te lo laves Te lo desenredes con un cepillo especial Que es este Mi asistente Edwin Muchas gracias Ya lo venden en un buen de lados Pero es súper suavecito Entonces esto ayuda a la caída También ayuda si te lo peinas de esta forma A que te crezca nuevo cabellito Es muy bueno este cepillo Y te lo desenreda Dentro de este tip viene el segundo Que es que no te lo peines Ni te lo agarres Con el cabello mojado o húmedo Tiene que estar completamente seco Para que te hagas una trenza O una colita O un chongo Lo que sea Porque si no No deja respirar el cabello Y pues le causa mucho daño Además de que se queda húmedo Todo el tiempo Que tú lo tienes agarrado Y eso no es bueno Entonces Peinalo o agárralo Cuando esté totalmente seco El siguiente viene igual de la mano Si necesitas secártelo Y usar herramientas de calor Como secadora Plancha O tenaza Es muy muy importante Que uses algún producto Un spray térmico Hay de muchísimas marcas Es especial para ponértelo Antes de la secadora O la plancha O la tenaza Te lo pones en todo Y ya después usas La herramienta que vayas a usar Pero es muy importante Porque protege muchísimo A tu cabello Y lo lastima menos De la agresividad Que le da el calor Y todas estas herramientas Pero bueno Con estos cuatro tips Yo creo que les va a ir súper bien La verdad yo lo hago Desde hace muchísimo tiempo Y sí me gusta mucho Cuidarme mi pelito Entonces Háganlo en su casa Si no lo hacen Empiécenlo a hacer desde ahorita Y van a ver un gran cambio Muchísimas gracias Por acompañarme en un video más Escríbanme también abajo Comenten Si ustedes tienen algún tip Que ustedes hayan visto El resultado Que les haya servido muchísimo Compártanoslo a nosotras Y pues no se olviden De seguirme en mis redes De darle like De suscribirse Porque pues ya estamos A nada de llegar a los 100 mil Y va a haber muchas sorpresas Y no se olviden también De escribirle a Edwin Vente, despídete Adiós, nos vemos Y escríbanme Qué más quieren Que hagamos juntos Qué tips quieren Del pelo De maquillaje De lo que quieran Escriban abajo Para prepararlo ¿Verdad? Exacto Les mandamos muchos besos Y nos vemos En mi siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!